En el videazo del día de hoy estaré reaccionando y probando los mejores secretos y los más virales de TikTok en Avatar World. Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando. Fifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy muy muy pero muy feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar, el día de hoy vamos a estar viendo y probando estos increíbles trucos y obviamente los más actuales. También vamos a estar viendo algo de Housemaker que a mí la verdad me encanta y creo que es mi actualización favorita, por eso siempre estoy acá. Pero antes de comenzar con este maravilloso video voy a enviar unos super saludos, así que el primer saludo va para SmileMile124. Un saludo para Annie Leal, un saludo para Edwin y un saludo para Paula Rodríguez. Ahora sí, vamos a comenzar con este increíble video. Ok, fifitos, me he cambiado de locación porque acá puedo ver mejor los TikToks y los videos más virales. Así que comenzamos con el primer TikTok. Así que acá podemos ver que este la guión bajo StrawberryO nos dice que hay un secreto muy importante acá en la guardería de bebés. Podemos ver que tenemos esta cajita que tiene cuatro colores y que nos confunde muchísimo porque no sabemos cómo abrirla. Pues ella nos dice que tenemos que recolectar las flores de el color que tiene cada hoyo de estos que está en esta caja y tenemos que ponerlo en el orden correcto, o sea con el color que toca. Ahora nos falta la amarilla y ella nos dice que en el jardín pues obviamente no hay flores amarillas, así que tenemos que ir corriendo a el colegio o a la escuela. Y tenemos que agarrar estas semillas algo extrañas. Me supongo que tenemos que irlas a sembrar y de ahí vamos a plantarlas y listo. Ya que hayan crecido, este TikTok va demasiado rápido, no me deja procesar mi información. Luego que hayan crecido las plantitas, vamos a ponerlas acá y mira qué bonito se abre esta caja. Tenemos tres baloncitos de diferentes tamaños y diferentes diseños. A mí la verdad me encanta este truco, así que voy a ir corriendo a probarlo. Ya he llegado a el lugar, pifitos, y por acá tenemos la increíble caja. Lo primero que tenemos que hacer es venir a recolectar las flores o queso. Es una flor azul, luego necesitamos una flor blanca y también necesitamos una ropa. Ya tengo la azul y la blanca, así que vamos a ponerla por acá y solo me faltaría la roja. Y obviamente la amarilla, pero esa debemos ir a buscarla en el colegio. Ya llegué al colegio, pifitos, y me pasó algo muy extraño. Es que la chica nos dijo que las semillas estaban por otro lugar y pues están aquí súper escondidas en un arbusto. Así que me voy a llevar esto con esto y voy corriendo a plantar. Ponemos dos semillas, ahora sí vamos a ponerle un poco de agua y yo creo que ya estarían listísimas para ir corriendo a ponerlo en la cajita. Ahora sí, pifitos, es la última que nos falta y ya tenemos los tres baloncitos de diferentes colores y tamaños. La verdad es que estoy muy, pero muy emocionada porque este truco ha sido 100% real. Mi favorito de estos tres creo que es esta de como arco iris. La verdad me encanta mucho, se ve muy, pero muy precioso. Ahora sí, vamos a ir corriendo a probar el segundo hack viral. En este segundo tiktok, pifitos, vamos a ver cómo podemos reclamar un increíble paquetito. Así que acá, cute cute bunny toca, nos cuenta que podemos poner color meow. Y de ahí nos va a llevar a este lugar increíble que es la casita y nos va a traer este super paquete en delivery que es muy bonito porque trae una cosa increíble para que tu gatito pueda jugar. Y lo más increíble es que es como temática de espacio y de estrellas y también de galaxia. Me encanta eso que le pone al gatito que es como un gorrito. Se ve muy, muy precioso. La verdad yo a esto le tengo muchísima fe. Así que vamos a ver qué tal sale y si aún funciona porque creo que este tiktok es algo antiguo. Entonces para poder lograrlo tenemos que venir corriendo acá a la tienda y poner acá en la última opción que nos dice promo code. Vamos a poner color meow como ella lo puso en su tiktok. Y pues nos ha llegado a la house maker. La verdad pensé que me iba a llegar a la otra casita, pero no importa. Lo importante es que nos llegó. Quiero que vea mi house maker todo lo desordenada que está. Ya tengo que hacer una decoración más bonita para poder grabar videos acá. Vamos a darle click a esta super caja y para acá nos viene en un regalo. Que es esto obviamente para que puedas jugar con tu gatito. Y vieron que es así como de galaxia y de arcoiris como del espacio. Y por acá tenemos esto que es para ponerle a el gatito con este otro collar. Ya tenemos todo el paquete completo, pero nos falta una sola cosita. Y si llegaste a este punto del video, quiero que me comentes allá abajo qué es lo que me falta en este momento para que podamos completar este hack de tiktok. Te doy 5 segundos para que lo comentes. 5, 4, 3, 2, 1. Y obviamente lo único que nos falta es un precioso gatito. Así que acompáñame a buscarlo a la pet. Hemos llegado a la pet shop y tenemos varios gatitos para poder escoger. Pero yo creo que me voy a llevar este porque este otro gatito está algo dormido. No sé qué le pasó al otro gatito. Creo que hubo un bug y se perdió en el universo de Avatar World. Pero no pasa nada porque ya tengo este otro y le podemos poner su collarcito con esto tan increíble. Y dime si no te parece la cosita más tierna del universo. A mí la verdad me encantó este truco y también este paquete. Así que le voy a dar un 10 de 10. En este tercer tiktok, fifitos, podemos ver que nos cuentan cómo poder prender una lamparita muy bonita en el estómago o la pancita de este super osito de peluche. Lo primero que tenemos que hacer es poner a dormir a todos los bebecitos en la guardería. Y ahí ponemos todos, completamos las camitas y solamente le damos click y ellos van como que a dormir. Y se pone algo muy, muy, pero muy bonito por toda la guardería. Así que acompáñame a ver si esto es verdadero o falso. Ya estoy aquí y primero tenemos que ver cuántos bebés tenemos y cuántas camas tenemos. Tenemos acá abajo una que nos falta, otra y yo creo que solo son esas dos camitas que tenemos que llenar. Así que tenemos un bebé por aquí y yo creo que voy a llamar a mi otro bebé. Así que vamos a poner a este en la camita verde y este otro que yo creé en esta camita. Y este otro que yo creé vamos a ponerlos en esta camita. Ahora sí, vamos a darle un super click a la pancita del señor peluche. Y no lo puedo creer, pues sí es 100% real y también me di cuenta que si le damos más click podemos cambiar la temática. Como por ejemplo, esta temática es como de del mar, tiene pececitos y medusas. También podemos poner esta otra que es como de el espacio y esta que es como de ovejitas. Es muy bonita, pero esta es mi favorita que es la de estrellitas, que es la última. A mí la verdad me encantó demasiado este truco. Yo le voy a dar un mil de diez porque todo se ve muy bonito. En este cuarto y último truco podemos ver cómo nos cuentan y nos enseñan a hacer piñatas. Yo no puedo creer y no sabía que se podían hacer piñatas en Avatar World, pero solamente vamos a necesitar el paquete de año nuevo y un pequeño pegamento que está escondido en la pet shop. Por acá vamos a buscar como esas serpentinas. Vamos a sacar una y vamos a ponerla en la otra mano con la pellita y por acá podemos crear muchas, muchas piñatas. No sé si esto es mentira o es verdad, pero yo quiero que tú me acompañes a descifrar si es verdadero o falso. Lo primero que voy a hacer es reclamar mi paquete de año nuevo. Ya que lo tengo aquí, tuve que escarbar y buscar muchísimo en todas estas cosas para poder encontrar las serpentinas. Ahora voy a ir corriendo a la otra casa que por allá tenemos el pegamento. Sacamos una serpentina, ponemos la pega en una mano y la serpentina en otra. Y no lo puedo creer, Fibitos, esto es 100% real. Sí podemos crear piñatas dentro de Avatar World. No lo puedo creer, hay muchos diseños, me encantan, pero mi favorito obviamente es el de unicornio. Pero miren qué bonito se ve, la verdad no pensé que esto fuera verdadero. Pero se ven demasiado tiernas y súper bonitas. Esta es mi favorita como ya se los había contado. No sé la verdad si esto se puede abrir y tipo salen caramelitos porque yo lo estoy tocando y no se rompen. Pero si tú sabes cómo se pueden romper las piñatas dentro de Avatar World, quiero que me comentes aquí abajito. Y también qué otro secreto sabes para yo poder estar saludándote y probándolo. Y bueno, Fibitos, ¿qué te ha parecido este increíble video? A mí la verdad me encantó y yo sé que a ti también. Y recuerda que si fue así y te gustó tanto como a mí, no olvides suscribirte, pegarte un mega riquete contra el like. Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi. ¡Chao, chao!